Música Me casé y... Miren como quedé Ustedes han escuchado ese dicho que dice que... El amor al que no lo mata lo deforma Yo sobreviví Levanten la mano los solteros Tan poquito Pero si los ven, lindos y rozagantes En cambio mírenme a mí Me casé y perdí el encanto Ya tengo encima el peso de más de dos años y medio de matrimonio Quedé en cuero, ocho y dos por vida Traumático Yo era flaco Yo era flaco hermanos Parce es que yo los veo y me da una cagada que yo sé que ustedes van para allá No, no se rían, que van para allá Vean Les voy a dar mi testimonio Yo pesaba 75 kilos 75 kilos Mírenme, miren ustedes son los que son los solteros Mírenme bien 75 kilos Yolita Yo sé, yo sé que he subido mucho de peso Pues es obvio Pero exactamente no sé cuánto porque yo me voy a subir a la báscula Y la desgraciada se quita No se sube, no se sube, no se sube, no se sube Uy no me haga eso Ustedes han visto, ustedes han visto que las mujeres son iguales Iguales de exageradas No las han visto, exageradas y mentirosas desde chiquitas En serio, ustedes no las han visto enfrente de un espejo Vean, yo creo que ese cuento no lo han echado a todos Ya se paran enfrente del espejo y empiezan En el caso de ellas, ellas como son flaquitas, yo por obvias razones Pero ellas en realidad no tienen que empelizcarse Estoy gorda con tu amarrana y mon A ver si uno las ve y... Estás divina O sea... No es porque sea la de uno, sino... Si uno se para porque le gusta Pero... pero... Estás linda, o sea, mírame a mí Yo si estoy como una amarrana, yo si estoy gorda Yo si... Entonces, ahí es donde empieza ¿Ustedes que no me están mirando? Mírame como estoy de amarrana Mírame O es que estoy hablando con la pared o que? ¿Es que no está viendo? ¡Claro! ¡Claro! Como yo estoy... y usted ahí... Y aquí viene Cristo a aparecer ¡Claro! 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 Porque es que cuando le da por joder... ¡Claro! ¡Claro! No sé... Cuando le da por joder lo coge a uno y... ¡Claro! Pero mi amor, cálmate O sea, lo estaba mirando, era el perrito ¡Claro! No, parque No, es que no hay derecho No hay derecho Vean... Ustedes... Eh... Se han fijado que... Ellas lo cogen a uno... Y lo engordan... Lo enceban... Lo dejan a uno de portacerveza portátil... Lo dejan a uno oliendo feo... No, no se le acerca a uno a nadie... Vean... Yo... Yo me eché desodorante hoy... Y miren como estoy... Vejos... A mi me pusieron allá abajo, no, porque era... Por artista, no... Y vean... Dicen... Que cada hombre tiene siete mujeres... ¡Siete por cada hombre! Mire, debe haber algún feo, por ahí debe andar de pronto... Debe haber algún feo que anda solo porque la mía jode como por catorce... ¡Uy! ¿Les dije que jodía? ¡Uy! ¡Eso jode! Mire, ustedes... ¿Ustedes se imaginan a esos pobres árabes? ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! Mire... Usted se imagina... Póngase usted en el papel de árabe... Usted se imagina con ese coro de taladrines en la casa... ¡Jajaja! ¡Pofe, pofe, 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 pofe! ¡Pofe, pofe, 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 pofe! ...Pofe, pofe, 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 po Mack escape. ¡Pobrecitos! Y vean... Vean, párale, hola, yo les tengo la clave para que ustedes sepan, de una vez! Se las digo de bacán porque yo ya viví por eso Mi taladrí Se llama Kelly Kelly Escobar Les falta Spaisa Ahí está en el Escobar Son malas No, son malas, malas, vean Yo estoy haciendo un Un estudio y una investigación sobre la sociedad en Colombia Y cómo consigue uno dinero y todo Necesito aquí la colaboración del público ¿Usted, mi hermano, cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿En un banco? Gente pudiente y prestigiosa ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Un call center Joana Vean Ninguno llegó y me dijo Yo me llamo Plutarco Y soy busetero Ninguno me dijo Este existe Lo investigué para venir acá Yo me llamo Dios Tenés Pobrecito Y el bolíchico La niña no llegó y me dijo Yo soy Carlina Y soy la esposa de Plutarco O ninguno llegó y me dijo Yo soy Ulime Y no me han liberado Vea hermano Si hay alguno aquí que se llame Plinio Parse Parse Plinio Olvídese que usted va a ser economista Olvídese Soy doctor Plinio No, parse Fijo Bicitaxista Si acaso Y es que Y es que Y es que acá en Colombia Somos dañados Y el colombiano Es muy dañado Sobre todo los paisas Les dije que mi esposa es paisa Uy, dañada Bueno Son dañados Vea Por ahí En mi investigación Antropología Descubrí Que algún loco demente Fue capaz de ponerle a su hijo Se supone que uno A mal hijo Se supone que uno Vea Hermano le puso Millos David Pase Millos David Usted se imagina Ese pobre niño No va a ser Nunca va a ser Poder ser hincha nacional ¿Cómo? Millos David Ese niño Cuando crezca Cuidón Se lo juro Que no va a ser Gerente de la vivienda Por ejemplo Y si así fuera ¿Cómo se llamaría Entonces el hijo Los Arrila Lule? Manchester Santiago ¿O qué? No Tipo tan loco Vea El único Que llegó a tener éxito Con un hombre feo El único Fue nuestro vicepresidente Angelino Uy Usted se imagina La niñez De ese niño En el colegio Angelino Vea Les tengo Un ejemplo Claro Miren a mí Un otro Último modelo No les digo mentiras No, yo soy joven Pero pudiente El mejor car audio En Bogotá 14 millones En sonido Una hueona Camioneta Para los paseos Con la familia Como debe ser Como tumbar Un restaurante Prestigioso Y pudiente En el centro De Bogotá En la Quinta El día que se cansen De comer acá Bien, puedan Allá En la carrera Quinta Con calle 14 Una empresa Pudiente Pudiente Miren No se me nota Y ahora Sufro El destino Me la cobro Por culpa de mi nombre Lo perdí todo Y ahora soy taxista Gas Taxista No se ría Que a mí no me da risa O sea Pasé de tenerlo todo A ser taxista Buenas noches Me llamo Flaminio Humberto Les muestro las cédulas En serio Y mi papá No es el piro De mi Yos David No, no es el Por eso les digo Que hay locos en Colombia Porque son varios los malos El que me necesite Voy a estar afuera Con el móvil 1708 De placas Víctor Esteban Casa 144 Quedamos 5-5 Buenas noches El que haya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video